Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Cara de niño, de Jerry Rivera. Empecemos. La canción habla sobre la apariencia de juventud del narrador, pero también sobre su madurez emocional y su deseo de amar. A pesar de su aspecto joven, el narrador expresa que ha amado, sufrido y vivido experiencias gratificantes en el amor. Le habla a alguien que lo dejó debido a su aparente juventud y le pide que no lo juzgue solo por su cara, ya que su alma es la de un hombre que busca amar de manera sincera. El narrador se presenta como alguien con cara de niño pero con alma de hombre, lo que significa que puede tener una apariencia joven pero con una profunda madurez emocional. Expresa su deseo de amar a la persona a la que se dirige y le reta a conocerlo mejor para descubrir que su amor es genuino y valioso. A lo largo de la canción, el narrador repite esta dualidad entre su apariencia joven y su madurez emocional y reitera que el amor no tiene edad. Expresa su deseo de demostrar sus sentimientos y de que la persona a la que le canta le dé la oportunidad de amarla. Al final, el narrador concluye que su apariencia no define su capacidad de amar y que el amor que siente es verdadero y profundo. En resumen, la canción trata sobre la contradicción entre la apariencia juvenil del narrador y su madurez emocional, así como su deseo de amar y ser amado a pesar de las apariencias. El narrador desafía a la persona a que lo conozca más allá de su apariencia y reconozca que el amor puede ser genuino sin importar la edad. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.